Se ha llevado a cabo el evento de las nuevas Surface de Microsoft y con ello hay nuevas revelaciones de mejoras que llegarán muy pronto a Windows 11. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable, la sección denominada como Windows Nukes. Vámonos al grano porque Microsoft ha presentado el día de hoy la renovación para su línea de Surface con una serie de productos que van desde Lactox, sus PCs dos en uno, además de un equipo de escritorio, pero lo impresionante es que hay varias revelaciones de mejoras que van a llegar muy pronto a Windows 11. Vamos a empezar directo ya el grano con respecto a esta línea de Surface de manera agilizada. Microsoft ha anunciado lo que es la Surface Pro 9, esta tablet que ahora presiona de Thunderbolt 4, así como de procesador de doceava generación, aunque también se encuentra disponible en versión de Chic ARM con 5G. Microsoft detalla que la Surface Pro 9 está fabricada con una carcasa de aluminio y llega en una variedad de colores y un display de Pixel 10 de 19 pulgadas con frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. Por otra parte está la Surface Lactox 5 y los cambios en el interior con los nuevos Chic de Intel están añadidos en la doceava generación con esta Lactox. También la compatibilidad con Thunderbolt 4 por primera vez es una computadora portátil de superficie y el dispositivo ahora también cuenta con la certificación de Security Core PC. Microsoft también está proporcionando mejoras en la cámara y los micrófonos para mejorar las conferencias de Steam como lo ha hecho cada año. Bueno, curiosamente Microsoft ha omitido AMD en la alineación de este año, Microsoft ha incluido opciones esenciales de Chic AMD Ryzen Surface Edition con la Surface Lactox desde el 2019, pero Surface Lactox 5 es la primer Surface Lactox desde la Surface Lactox 3 que nos incluye. De otro lado tendríamos la Surface Studio 2 Plus y bueno, han pasado cuatro largos años pero Microsoft finalmente ha actualizado la Surface Studio con una nueva versión, la Surface 2 Plus. Y esta es una nueva actualización muy interactiva para la línea de Surface que presenta el mismo diseño que se envió en la Surface Studio original en 2016. En el interior la Surface Studio 2 Plus tiene un procesador de Intel Core i7 1137 OH de onceava generación y una GPU para portátiles Nvidia RTX 3060. Esto ofrece el doble de rendimiento del antiguo Surface Studio 2 con su mísero Chic de séptima generación, todo esto en el mismo paquete térmico. La pantalla ahora también cuenta con la certificación Dolby Vision y presenta una configuración mejorada de cámara y micrófono para conferencias de Teams. También una sola configuración disponible que es una con 32 GB de RAM y una de 1 TB de almacenamiento. Por otra parte hay que destacar que no solo se presentó todo esto en referencia a la Surface, todas las especificaciones, sino también en referencia a mejoras que estarán llegando a Windows 11 con todo esto del anunciado de la Surface. Hay que destacar que por ejemplo denotamos ahí sesiones de enfoque con una nueva interfaz de usuario, con un temporizador diferente que se muestra en este evento de una manera completamente agilizada. Sin embargo lo estarás viendo ahí de manera repetitiva como se muestra esta nueva actualización del temporizador y sesiones de enfoque que muy probablemente llegue en el próximo año o en una próxima actualización. Sin embargo se da esta filtración por otra parte también se da lo que es una nueva actualización y un lavado de cara para la herramienta de recortes Snipping Tool que se ve algo y completamente diferente. Pero ojo no solamente vemos la herramienta de recortes que se ha actualizado en el cambio de interfaz sino también una nueva herramienta que es la de grabación de audio que también está completamente diferente interfaz completamente ahí un poco antaña para Windows 11. Ahí tendríamos la grabación de pantalla integrada que llega con la herramienta de recortes. Y por otra parte tras todo el anunciado de la Surface este evento también se pudo denotar One Outlook una perspectiva sobre lo que es ahí denotada en la Surface justamente se ve lo que es la interfaz de One Outlook la nueva interfaz que ya sabemos que está disponible para algunos Insider pero pues ya está mostrándose ahí. Así es que hay que esperar próximamente yo creo que en el próximo año se estará lanzando ya de manera completa para todos One Outlook y bueno lo que estaríamos viendo para Windows 11 también es la capacidad de cambiar manualmente el tamaño de la parte fijada y recomendada del menú de inicio que puede venir en una próxima actualización. Si se ve esto de manera completamente rápida ahí que se puede cambiar el apartado ahí en la parte fijada y recomendada poderlo cambiar de forma manual así es que este es un cambio que llega de forma inesperada más sin embargo como he dicho todo esto no está disponible serían mejoras que estarían llegando muy futuramente próximamente ahí al sistema operativo más sin embargo en esta clase de eventos siempre se ven esta clase de grabaciones de manera completamente rápida y hay que destacar las que estarían llegando siempre en una futura actualización ahora lo que sí está completamente ya es un hecho es por ejemplo Apple Music y TV que están llegando ahora a la Microsoft Store y si Apple y Microsoft tremendos rivales ahora finalmente ya son puro amor porque ahora Apple Music y TV que son aplicaciones que obviamente son de Apple están llegando a la Microsoft Store Microsoft dice puntualmente que Apple Music y Apple TV llegarán a la Microsoft Store en el próximo año pero no solamente eso es amor con referencia Apple sino que ha llegado y ya está disponible la aplicación de fotos de Windows 11 que tiene soporte para iCloud esto de momento está disponible para los Insider se presentó también en el evento de la Surface y es que Microsoft lleva un tiempo trabajando con la nueva aplicación de fotos que sustituye a la anterior conocida por tener un rendimiento pobre y estar bastante anticuada con respecto a las demás aplicaciones de Windows 11 y en este evento como he dicho ya se está está presentando la compatibilidad con iCloud ahora podremos ver nuestras fotos de iCloud desde la aplicación de fotos en Windows 11 Microsoft ha presentado esta nueva característica esto permitirá a los usuarios que tengan iPhone la capacidad de poder ver las fotografías almacenadas desde iCloud directamente desde la nueva aplicación de fotos sin necesidad de utilizar herramientas de terceros o recurrir manualmente al explorador de archivos Microsoft ha especificado en el evento que para esta nueva característica debemos tener instalado el cliente de iCloud para Windows que se encuentra disponible desde la Microsoft Store y una vez instalado y configurado además de tener la nueva aplicación de fotos en la versión 2022 31 100.910 o superior simplemente debemos dirigirnos a la aplicación y ahí veremos todas nuestras fotos de iCloud de manera automática como he dicho esto está disponible únicamente para el canal de desarrollo los de programa Insider de Windows 11 pero ya será una mejora que va a añadir muy probablemente el próximo año así es que sería lo más espectacular y hay que destacar y hay que destacar que se dio también un vistazo de manera rápida la función de boceto en Windows 11 la nueva interfaz de usuario de OneNote también se pudo destacar ahí todos estos los nuevos diseños comparativos en Fluidessing para Windows 11 que sin duda están impresionantes y bueno al finalizar este evento casi ya al finalizar Microsoft anunció el competidor de Canvas es la nueva aplicación de Designers y MicroDesigner usa el modelo de OpenAI y Daudi 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 para ayudar a crear diseños más rápidos y los usuarios ya pueden registrarse a la vista previa desde el día de hoy de forma gratuita que hace un par de meses se destacó esto acerca de Microsoft Designer y bueno finalmente ya es una realidad poder crear Canvas poder crear diseños de manera rápida y sencilla escribiendo cualquier texto escribiendo lo relacionado y esto que es el día lo estará transformando y elaborando de forma completamente automática así es que Designer con indicadores de filtraciones sin duda para crear publicaciones en redes sociales invitaciones folletos y otro tipo de diseños ya se ha comenzado desde cero ya está completamente disponible de hecho ya han elaborado la cuenta de Twitter y te la voy a estar dejando todo ahí abajo en la descripción de hecho la próxima herramienta de Imagen Creator se basa en las capacidades de búsqueda de imágenes en el motor de búsquedas de MicroBeam es otra pieza de los anuncios del evento de la Surface el día de hoy así es que fueron todas las revelaciones en cuanto a las mejoras y filtraciones que muy pronto estaréis llegando para Windows 11 déjame saber qué opinas te estaré dejando todo en referencia a este evento y también si logran destacar algo en el evento que se está destacando el día de hoy de Ignite bueno te lo estaré dejando también en la descripción hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima Master Tutos fuera Peace out ¡Gracias!